el objetivo de este vídeo en los próximos 14 minutos y 14 segundos es dar un vistazo general a la documentación y actividades que se pueden presentar en un proyecto constructivo vertical ahora vamos a hablar un poco de algunos elementos que nos vamos a encontrar como preliminares de un proyecto entonces para iniciar un proyecto de construcción vamos a tener una fase de documentación dentro de esa fase de documentación pues vamos a necesitar información de castro gráfica catastral vamos a necesitar consultar y una y compilar la información de catástrofe secretaria municipio correspondiente la situación legal del predio información general del inmueble localización urbanística la titularización titularización del predio la situación jurídica del inmueble y títulos de valorización sus áreas y linderos la naturaleza jurídica de ese predio los gravames y limitaciones impuestos y contribuciones todo lo que tenga que ver con servicios públicos o domiciliarios pues algunas observaciones y recomendaciones que se puedan dar y los antecedentes del estado legal de si hay edificaciones ya construidas en ese sitio como normas diseños y estudios vamos a tener que analizar las normativas el plan de ordenamiento territorial de la del municipio el estudio de afectaciones alturas y colindancias estudio de viabilidades y propuestas de ingreso estudio de tránsito estudio de diseño de pavimentos estudio bioclimático compilación y análisis de información de las entidades pertinentes sesión de volúmenes de ocupación en relación al pote esquema de implantación y aislamiento y sesiones el diseño arquitectónico el diseño para el paisajístico bajo criterio de bioquímica 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 y sostenibilidad memoria de cálculo diseño estructural memoria de diseños de elementos no estructurales estudios geotécnicos y de suelos diseño de redes hidrosanitarias diseño de redes de gas propano y o gas natural si se requieren diseño de redes contra incendios exterior e interior diseño de redes eléctricas diseño de redes de voz y datos y la licencia de construcción toda esta información y consultas y normas que analizamos o estudios hechos son preliminares son documentación preliminares para la viabilidad del proyecto nos vamos a encontrar con una serie de planos que pueden ser más pueden ser menos dependerá de la complejidad del proyecto como tal vamos a tener planos topográficos planos urbanísticos planos de vías se debe tener un hallado de intervención si digamos que el proceso el proyecto constructivo es grande campamentos tableros de conexión circulación de materiales almacenamiento de materiales circulación de personal circulación de vehículos ubicación de escombros cerramientos equipos mecánicos colgados o montados parqueos y casino vamos a tener planos arquitectónicos planos estructurales planos de localización planos de implantación del proyecto en el contexto con edificaciones existentes planos de movimientos de tierras planos de zonificación planos de propuesta de planta de conjuntos planos de generación de plataformas planos de circulaciones verticales planos de propuesta exterior jardinería estacionamiento e instalaciones deportivas si lo requieren planos de cubiertas planos de fachadas planos de cortes planos de áreas planos de detalles de puertas ventanas y pasamanos planos de acabos de piso cielo muros y mamparas planos de equipo de comunicación planos de aire acondicionado y ventilación mecánica planos de agua de aguas lluvias planos de alcantarillado planos de agua potable planos de agua sanitaria planos de contra incendio planos de récord de gas planos eléctrica alta y baja potencia planos de alumbrado planos de sistemas de elevaciones y plano de diseño acústico si lo requiere ahora miremos que algunos preliminares que podríamos tener recuerden que dependerá mucho de la de la complejidad del proyecto de lo grande que pueda ser no es lo mismo desarrollarlo para un edificio de tres o cuatro pisos que desarrollarlo para una serie de torres y cada torre tenga cinco pisos y 20 apartamentos por torre entonces dependerá de eso puede pasar que tengamos ubicación de tanques de agua y equipos hidroneumáticos ubicación de gabinetes de recontra incendio rociadores automáticos según se requiera definir localización de bajantes de agua lluvias y residuales localización de conexión final de drenajes a colectores públicos o redes existente localización de acometidas de agua de red pública y existente criterios de localización de registros de control localización de medias de gas o conexión de redes a conexión resistente definir rutas de conducción de tuberías de diferentes sistemas definir criterios de localización de cajas de inspección ubicar plantas de tratamiento si se requiere criterio de generación de canalización ubicación general de redes de propuestas de intercesión análisis de drenaje de aguas negras conforme al perfil del terreno análisis de drenaje de aguas pluviales conforme al perfil del terreno definir y ubicar acometidas eléctricas definir y ubicar tomas generales de agua definir y ubicar acometidas telefónicas establece el punto de descarga de drenaje municipal definir recontra incendios ubicar planta de tratamiento ubicar posos de inyección de aguas tratadas diseño preliminar de iluminación definir necesidades a colocar planta de emergencia y posibles ubicaciones ubicar cuarto de máquinas ahora aquí llegaríamos a la parte donde hemos estado pues todo lo anterior se debe planificar se debe colocar también dentro del proyecto pero nosotros vamos a concentrar en los preliminares que tienen que ver con la obra digamos que en eso nos vamos a enfocar aquí vamos a tener algunos generales como tal pero puede pasar que se tengan que desprender mucho más como se los vamos a ver un poco más adelante en los preliminares que vamos a tener levantamiento topográfico vamos a hacer unas cercas provisionales tenemos que hacer un trazado de nivelación hay que hacer unas obras provisionales para colocar el campamento el almacén oficinas baños y los servicios públicos de las personas que van a estar en obra debemos de marcar e indicar el señalamiento de protecciones de obra si se requiere trasplante de vegetación debemos de plantillar la zona para poder hacer excavaciones se debe hacer la mampostería de piedra zampeados los drenajes estableados y de los terrenos que lo requieran si tenemos vecinos hay que hacernos de muros pantalla para el vecino o si el terreno no es muy estable y si existen cosas para quitar pues tenemos que hacer todo lo que tenga que ver con demoliciones por el lado de movimientos de tierra pero vamos a encontrar el desplante o desmonte vamos a encontrar los rellenos o terrapremes que sean necesarios vamos a tener excavaciones de buzones de alcantarillado excavaciones de tubería de alcantarillado excavaciones de muros pantalla vamos a tener excavaciones de zapatas y aquí en zapatas digamos que lo desglose un poco más para que ahora más adelante que lo trabajamos siempre hoy pues enfoquemos esto para que esta parte sea la que vamos a ir planificando en zapatos pues dependiendo de del proyecto en este caso marqué zapatas del eje a 1 zapatas del eje a 2 zapata del eje a 3 zapata del eje a 4 zapata del eje b1 zapata del eje b2 b3 y b4 también podría estar zapatas dependiendo de sus dimensiones zapatas de un metro zapatas de 1 en cuenta agruparlas de acuerdo a un criterio para las excavaciones también tenemos lo mismo que vamos a tener excavaciones vigas cimentación del eje a entre el 1 y el 4 excavaciones de la para las vigas del eje b entre el 1 y el 4 excavaciones para la viga entre el eje 1 hasta de la albe viga de cimentación del eje 2 de la albe viga de cimentación del eje 3 de la albe y viga de cimentación del eje 4 de la albe tendremos excavaciones de buzones de alcantarillado excavaciones de teoría sanitaria excavaciones de cajas de dispensión y dependiendo cuántas se coloquen pues caja 1 caja 2 tenemos relleno y compactación por el lado de cimentación podríamos tener solado de pantallas acero de pantallas enconfrado de pantallas vaciado concreto de pantallas desenconfrado de pantallas solado de pantallas en parrillado de pantallas encofrado de pantallas vaciado de concreto de pantallas desenconfrado de pantallas concreto de pedestales solado de vigas castillo de vigas de concreto de vigas de cimentación desenconfrado de vigas relleno y compactación acero de placa base y concreto de placa base por el lado de instalaciones sanitarias podríamos tener fundición de cajas de registro cama de tuberías tuberías de 6 tubería de 4 tuberías de 2 y si el relleno en estructura podríamos tener rejado de acero colocadocción de acero de columnas encofrado de columnas fundición de columnas desenconfrado de columnas en compra de vigas de cimentación y losa colocación de aceros colocación de casetones colocación de tuberías sanitarias colocación de tuberías eléctricas fundición de vigas de cimentación y losa base, desencofrado de vigas de cimentación y losa base, encofrado de columnas y vigas aéreas y losa, colocación de aceros, encofrado de columnas, vigas aéreas y losa. Por el lado de mampostería podríamos tener pisaje o muro a 1,4 de altura, muro terminado, pañetes o revoques, estuco, enchape, pintura. Por el lado eléctrico podríamos tener si hay transformadores, foso de transformador, canales, cajas de contadores, bandejas, cajas de 2x4, cajas octogonales, tubería de acometida, tubería de caja de distribución, tubería de circuitos y cableado. Por el lado de gas podríamos tener caja de contador, tuberías de asesorios para gas, por el lado de comunicación podríamos tener cajas de inspección, canales, wraps y bandejas y tuberías y accesorios. Por el lado de carpintería metálica o de madera iríamos con marcos, puertas, ventanas, barandas metálicas y pasamanos. Por el lado de escaleras podríamos tener aceros de anclaje, formaleta, aceros de longitudinales, fundición de escaleras y desencofrado. Por el lado de las cubiertas nos iríamos con cercias y cubierta. Por el lado de instalaciones y equipos sanitarios iríamos con bañeras, inodoros, lavamanos, lavaplatos, lavaderos y accesorios de baño. Por el lado de pisos sin chapes tendríamos cerámica de piso, cerámica de baño, cerámica de cocina, cerámica con chapes de escaleras. Y ahí ya tendríamos un panorama general de las posibles actividades a desarrollar en un proceso constructivo vertical.